En la entrevista con Herrera, esta mañana en la cadena COPE, Pablo Iglesias ha dado su versión más suave, la más dulce, la más socialdemócrata, incluso un poco más que durante la campaña del 20 de diciembre pasado. Él plantea las segundas elecciones en cuatro meses como una segunda vuelta. ¿Por qué? Porque quiere mantener movilizado a su electorado que sabe que se ha parado un poco en estos meses decepcionado porque no había un gobierno como se les había prometido. Iglesias empieza la campaña muy suave, muy socialdemócrata, pero esto habrá que verlo el 26 de junio por la noche y también si mantiene ese discurso de que quiere pactar con el PSOE. Desde luego ha empezado la campaña también echándole el balón al terreno del PSOE. Ya veremos, pero de momento la imagen de Iglesias es la suave, la blanda, la de turrón blando, el turrón duro un poco más allá.